Buenos días mi amor, espero que hayas amanecido muy bien y que hoy este día sea un día muy lindo, un día lleno de mucha bendición para ti. Que siempre haya esa fe, que si el día de ayer fue malo, ahora será un hermoso día. Si ayer el sol no brilló en tu vida, hoy brillará nuevamente. Quiero que este día sea un día lleno de mucha felicidad para ti, que esos hermosos ojitos puedan brillar, que si hubo una tormenta en tu vida, hoy haga una felicidad. Que cada día que vaya pasando, hagan nuevas aventuras en tu vida, que no hagas solo tristeza y dolor, que también hagas mucha felicidad. Yo te deseo lo mejor y quiero decirte que siempre estaré para consolarte, siempre estaré para mimarte, para darte todo mi amor y cariño. Todo ese apoyo que tú necesitas, yo siempre estaré ahí para dártelo, siempre cuando te sientas triste, corre y llega hacia mí, para yo poder abrazarte y decirte que todo estará bien mi amor. Nunca olvides que no estás solo, siempre tienes ahí a tu mujer o a tu princesa para ayudarte, para estar a tu lado y darte esos abrazos que tanto necesitas. Solo quiero que hoy tengas un lindo día y que vuelvas a casa con esa linda sonrisa con la que hoy saliste. Nunca olvides que nunca olvides que tu familia te ama, te quiere y sobre todo te admira por ser un hombre luchador, un hombre que te esfuerzas día a día, por dar lo mejor de ti. Aunque esté lloviendo, aunque esté soleado, tú siempre te levantas y vas a luchar por las personas que aman. Sabes, nunca me equivoqué en elegirte, me siento feliz por haber elegido a la persona correcta en mi vida y me siento muy feliz de amarte y entregarte todo mi corazón y toda mi vida entera. Nunca te fallaré, nunca te fallaré, siempre estaré contigo, siempre te voy a cuidar y te voy a entregar todo el amor que yo pueda brindarte. Para mí ha sido lo más bonito de la vida, lo más hermoso que me ha pasado y por eso yo me siento feliz. Porque tú eres mi bendición, tú eres mi amor, tú eres ese príncipe que llegó a mi vida a rescatar a su princesa de la tristeza. Te amo mucho, te amo con todo el corazón, mi muñeco hermoso. Nunca me cansaré de decirte lo tan importante que eres para mi vida y que cada día te amo más y más. Con la fuerza del viento, con todo el amor del mundo, te amo porque tú eres y serás lo más bonito que me ha pasado en esta vida. Y por eso me siento muy feliz y llena de felicidad por tenerte a mi lado, por contemplarte, por amarte y por saber que tengo a alguien perfecto a mi lado. Te amo.